El Espíritu Santo es una fuerza divina que fluye como un río inagotable. No se contenta con tocar vidas, los transforma de maneras inimaginables. Es la llama que prende fuego a los corazones, ilumina las mentes y renueva el tejido más íntimo de la existencia. Donde antes hubo desesperación, él siembra esperanza. Donde predominaba la oscuridad, él irradia luz. A través del poder del Espíritu Santo, las adicciones se rompen, los corazones endurecidos se vuelven compasivos y las vidas carentes de propósito se llenan de significado. Es una metamorfosis que trasciende el mero cambio. Es la recreación de una nueva identidad, moldeada por las manos de lo divino. Mateo 5, 14-16, nos introduce a las poderosas palabras de Jesús. Jesús, que resuenan como un llamado trascendental a la acción para todos los creyentes. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sobre un monte no puede esconderse, ni una ciudad puede esconderse. Encendiste una lámpara y la pusiste debajo del almud, pero sobre el candelero, y alumbrará a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este llamado a ser la luz del mundo no es solo una exhortación, sino una revelación profunda de nuestra identidad y propósito como seguidores de Cristo. Sin embargo, cumplir con este llamado no es una tarea humana solitaria. Aquí es donde entra el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como se ilustra en Juan 8, 12, Cuando Jesús proclama ser la luz del mundo, es la fuente inagotable de esa luz que ahora habita en nosotros los creyentes. Es Él quien fortalece y transforma la exhortación de Jesús en una realidad viva en nuestras vaidas. Cuando nos rendimos al Espíritu Santo, permitiéndole obrar en nosotros y a través de nosotros, nos convertimos en receptáculos de esa luz divina. Nos lena, permitiéndonos brilar con la luz de Cristo ante los demás. El poder del Espíritu Santo no solo nos hace portadores de luz, sino que también moldea nuestras actitudes, palabras y acciones, de manera que glorifiquen a Dios. La relación entre Mateo 5, 14, 16, y el poder del Espíritu Santo es una sinergia divina. El llamado de Jesús a ser luz encuentra su cumplimiento a través de la morada del Espíritu Santo en nuestras vidas. En nuestra sumisión a Él, experimentamos una transformación continua, reflejando la luz divina a un mundo sediento de esperanza. Es la unión perfecta entre el llamado de Jesús y el poder del Espíritu Santo, lo que nos permite ser verdaderamente la luz del mundo. Al explorar el Libro de los Hechos, nos encontramos con ejemplos de personas comunes y corrientes que estaban completamente imbuidas del Espíritu Santo, como se describe en Hechos 4, 31. Y cuando hubieron orado, el lugar donde estaban se juntó con un temblor. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaron sin temor la palabra de Dios. La luz de Cristo, manifestada por el Espíritu Santo, nos permite proclamar la palabra de Dios con valentía y confianza. Hechos 2, 1, 4. Nos transporta al momento crucial en el que se cumplió plenamente el día de Pentecostés. En ese momento, los creyentes estaban reunidos en total unidad en un solo lugar, cuando, de repente, un sonido del cielo, como el de un viento fuerte y soplo, llenó toda la casa donde estaban sentados. En ese momento, las lenguas se separaron, similares en llamas de fuego, se manifestaron y aterrizaron sobre cada uno de ellos. Comenzó una experiencia trascendental. Todos fueron saturados por el Espíritu Santo y comenzaron a expresarse en idiomas extraños, según el poder del Espíritu. Esta extraordinaria narración no es solo un relato histórico, sino un testimonio del poder transformador del Espíritu Santo en las vidas de quienes creen. Así como en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo continúa actuando de manera sorprendente en las vidas de los creyentes de hoy. Vivir una vida guiada y conducida por el Espíritu Santo es más que una recomendación. Es una necesidad vital para los seguidores de Cristo. Reconocemos que el Espíritu Santo no sigue nuestro liderazgo. No puede haber dualidad de mando. Por lo tanto, es imperativo someterse al liderazgo del Espíritu Santo. Él no invade nuestras vidas por la fuerza. No nos seducirá a hacer algo que no deseamos. Sin embargo, su papel es poderoso en la vida de quienes se entregan completamente a Él. Así como en los acontecimientos de Pentecostés, el Espíritu Santo no solo llena, sino que fortalece, inspira y transforma. Él es el catalizador de la auténtica vida cristiana, moldeándonos a la semejanza de Cristo y capacitándonos para vivir de maneras que honren a Dios. El Espíritu Santo no es solo una presencia. Es la fuerza divina que impulsa un camino de fe, revelando el potencial inexplorado de una vida entregada a Él. La evidencia de esta entrega es una vida transformada, como se destaca en 2 Corintios 5. 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y lo más importante es que aceptes convertirte en este cambio en tu vida, provocado por el Espíritu Santo, si estás listo para recibir el Espíritu Santo en tu vida y ser bendecido por el poder divino. Deja un comentario diciendo, confío en Dios. Y recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo nuevo. Gálatas 3. 26-27 también resalta nuestra filiación con Dios a través de la fe en Jesucristo, ilustrando el cambio que ocurre cuando nos revestimos de Cristo a través del bautismo. Independientemente de sus orígenes, estatus o circunstancias, todos los creyentes se convierten en hijos de Dios a través de la fe. El simbolismo del bautismo, mencionado en el versículo 27, es poderoso. Al ser bautizados en Cristo, los creyentes no sólo dan testimonio público de su fe, sino que también experimentan una profunda identificación con la muerte y resurrección de Cristo. El acto del bautismo es una afirmación visual de que, al identificarse con Cristo, los creyentes también se revisten de su justicia y se convierten en herederos de las promesas divinas. Efesios 4. 22-24 resalta la importancia de abandonar viejas prácticas, renovar la mente en el espíritu y revestirse del nuevo hombre creado en justicia y verdadera santidad que refleja la transformación obrada por el Espíritu Santo. Esta es la respuesta al signo divino de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aquí, el énfasis está en la transformación interna que el Espíritu Santo produce. No es sólo un cambio externo, sino una renovación completa de la mente y el corazón que resulta en una vida que refleja la naturaleza de Cristo. El mensaje detrás de estos versículos es claro. La fe en Cristo no sólo nos reconcilia con Dios, sino que también inicia un proceso continuo de transformación. Estamos llamados a vivir una nueva identidad en Cristo, renunciando a la vieja naturaleza y permitiendo que el Espíritu Santo nos moldee cada vez más a la semejanza de Jesús. Es un viaje de renovación constante, donde somos revestidos de la justicia de Cristo y transformados de gloria en gloria por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Estos pasajes son invitaciones a la experiencia profunda de llegar a ser verdaderamente nuevas criaturas en Cristo Jesús. Es imperativo comprender que si bien la verdadera salvación resulta en una metamorfosis, es fundamental rechazar las insinuaciones de los falsos maestros que sugieren que una vez rescatados, permaneceremos inmutables. Semejante afirmación es engañosa y carece de veracidad. Quizás te preguntes en este momento, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo more en alguien y esa persona persista en vivir de la misma manera que cuando estaba inmersa en un mundo de ilusiones? La verdadera salvación, contrariamente a estas premisas falsas, es intrínsecamente transformadora. No se trata de un estancamiento de la espiritualidad, sino de un proceso continuo de conformación a la imagen de Cristo. Si bien las Escrituras reconocen la inevitabilidad de los errores y fracasos en el camino cristiano, resaltan de manera indiscutible que cuando experimentamos el nuevo nacimiento, verdaderamente nos convertimos en una nueva creación. Este concepto no sugiere una exención del pecado, sino que apunta a una renovación integral. El cambio genuino ocurre no sólo en la superficie, sino que impregna las profundidades del alma, moldeándonos en patrones de rectitud y santidad. Al comprender la verdadera naturaleza de la salvación, podemos desprendernos de interpretaciones distorsionadas y abrazar la realidad bíblica de una vida transformada por el poder del Evangelio. La promesa de renovación no es una mera utopía, es una realidad para aquellos que, al aceptar a Cristo, permiten que el Espíritu Santo obre en sus vidas. La verdadera salvación es más que un evento único, es un proceso dinámico y continuo que refleja la obra incesante de Dios en la vida de quienes confían en Él. Aquellos que afirman conocer a Dios pero niegan su poder están en desacuerdo con la verdad. La Biblia advierte sobre la presencia de estas personas en los últimos días, cuando se acercarán tiempos peligrosos, como lo indica 2 Timoteo 3.5. Mantienen una forma de piedad pero rechazan el poder transformador que ofrece. Ante esto, es crucial preguntarse, ¿realmente he nacido de nuevo? Una comparación honesta entre tu vida antes del nuevo nacimiento y ahora puede ofrecer un cambio en tu vida. Después de experimentar el nuevo nacimiento, si no notas ninguna diferencia en tu vida, es fundamental reflexionar con honestidad. Si a pesar de afirmar haber nacido de nuevo, se persiste en conductas como mentir fácilmente, incurrir en inmoralidad, codiciar y cometer diversos males, es necesario cuestionarse si existe una forma de piedad sino la negación del poder transformador. Esta pregunta, sin embargo, solo puede ser respondida por usted, ya que el Espíritu Santo tiene el potencial de efectuar cambios significativos siempre y cuando usted lo permita. La impaciencia puede dar paso a la paciencia. Un corazón frío puede volverse amoroso. La falta de autocontrol puede convertirse en autocontrol. El Espíritu Santo tiene el poder de ablandar hasta los corazones más duros, promoviendo una transformación integral. Al permitir que el Espíritu Santo obre en su vida, no solo se convertirá en una nueva versión de usted mismo, sino, más notablemente, en una versión que refleja la imagen de Cristo. La dirección diaria de tu vida estará orientada hacia la naturaleza y el comportamiento de Cristo. Si en usted prevalece la ira constante que afecta negativamente sus relaciones familiares, es hora de considerar cómo el Espíritu Santo puede intervenir para cambiar esta dinámica. Sus seres queridos merecen sentirse seguros a su alrededor, no vivir con el temor constante de una explosión inminente. Permite que el Espíritu Santo dé forma y moldee tu vida hacia una transformación más alineada con la naturaleza de Cristo. Este video tiene como objetivo animarte a permitir que el Espíritu Santo obre en tu vida. Al ceder al propósito para el cual fue enviado el Espíritu Santo, experimentarás una transformación notable. La presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona se evidencia por varios signos. Según Gálatas 5, 22-23, el Espíritu Santo produce en nosotros el fruto del Espíritu, que incluye amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Esta influencia divina resulta en una transformación interna y continua del carácter, como se destaca en Romanos 12, 2, lo que lleva a una búsqueda constante de una vida que refleje cada vez más la semejanza de Cristo. La convicción y el arrepentimiento son aspectos llamativos de las acciones del Espíritu Santo, según Juan 16, 8, donde convence al corazón humano de pecado, justicia y juicio. Esto conduce a una vida transformada por el arrepentimiento sincero. La comunión íntima con Dios es establecida por el Espíritu Santo. Según Romanos 8, 15, creando una relación marcada por la oración, la lectura de la Biblia y la búsqueda constante del Padre Celestial. Los dones espirituales otorgados a los creyentes, como la enseñanza, el servicio, la sanidad y la profecía, un Corintios 12, son expresiones tangibles de la obra del Espíritu Santo en la edificación de la Iglesia. El testimonio auténtico y valiente de Cristo, fortalecido por el Espíritu Santo, Hechos 8, 8, refleja su presencia en la vida del creyente, resaltando la transformación interior. Además, la profunda paz interior mencionada en Juan 14, 27, es una característica distintiva que ofrece una serenidad que trasciende las adversidades de la vida. Estos signos conjuntos indican la influencia viva y activa del Espíritu Santo en la vida de quienes lo acogen, guiándolos en un camino de continua transformación espiritual, trayendo transformación y renovación a la vida de quienes lo reciben. En la Biblia, encontramos innumerables narraciones de personajes cuyas vidas cambiaron radicalmente cuando aceptaron el Espíritu Santo. Un ejemplo sorprendente es el del apóstol Pedro. Antes de recibir el Espíritu Santo el día de Pentecostés, Pedro era conocido por sus debilidades e incluso negó a Jesús durante su arresto. Sin embargo, después de ser lleno del Espíritu Santo, Pedro se convirtió en un predicador valiente y un líder influyente en la iglesia primitiva, transformándose en alguien capaz de enfrentar la persecución y proclamar con valentía el Evangelio. Otro ejemplo notable es el de Pablo, antes conocido como Saulo, un feroz perseguidor de los cristianos. Sin embargo, durante un encuentro con el Espíritu Santo en el camino a Damasco, Pablo tuvo una experiencia transformadora que lo llevó a convertirse en uno de los más grandes apóstoles y defensores de la fe cristiana. Además, podemos mencionar a David, un pastor de ovejas que fue ungido por el profeta Samuel con el Espíritu Santo para convertirse en rey de Israel. El Espíritu Santo permitió a David derrotar al gigante Goliat y guiar a Israel con sabiduría y piedad, a pesar de sus imperfecciones. Estos ejemplos bíblicos ilustran que el poder del Espíritu Santo no solo permite a los creyentes superar sus debilidades, sino que también los equipa para cumplir extraordinarios llamamientos divinos. De la misma manera, hoy, el Espíritu Santo continúa transformando vidas, empoderando a personas comunes y corrientes para que vivan vidas extraordinarias para la gloria de Dios. Al aceptar al Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos experimentar esta misma poderosa transformación. Él nos guía, nos consuela, nos fortalece y nos llena de amor, alegría, paz y otros frutos del Espíritu. Que abramos nuestros corazones a la obra del Espíritu Santo, permitiéndole guiarnos en un viaje de transformación espiritual y de impacto positivo en las vidas de quienes nos rodean. El poder del Espíritu no conoce límites, desafía los estándares establecidos, redefine destinos y desata las cadenas que aprisionan. Quienes se entregan a este poder encuentran una fuerza capaz de superar cualquier adversidad, un consuelo que trasciende las lágrimas y una paz que va más allá del entendimiento humano. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Si te gustó el mensaje del vídeo, envía este vídeo a un amigo y ayúdanos a compartir las enseñanzas de Jesús. Quédate con Dios. Amén.